El saque de banda, ahí va, el saque de banda, ¿no? No, 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 lo hicieron un poco más rápido, aprovechando el movimiento que estaba haciendo herrera, que volvió a tocar bien hacia atrás, Martínez, el disparo, ¡goool! ¡De venados! ¡Neri Cardoso mandando la pelota al fondo de la portería! Se avivaron desde el servicio de manos, Chelis y Lalo Herrera tocando dentro del área para continuar la acción y después no se pone nervioso, un hombre con toda la experiencia pone la pelota en el fondo de la portería, ya anunciaba Yucatán y están ganando los venados 1 por 0.